Música Hace tiempo que lo nuestro terminó Debía decírtelo Y ha llegado el verano y recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de hielo Nuestro fue mágico ¿Cómo puedo olvidarlo? Y si me tomo una semesta Vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Que no dejo de pensarte Quise olvidarte y tomé un poco Y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Que no dejo de pensarte Quise olvidarte y tomé un poco Y resultó extrañarte Se suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándote estoy Que tonto soy Tengo jodido el corazón ¿Por qué? Borrarte baby pa' mi no es fácil Es que el calor de verano me hace recordarte Y si me tomo una semesta Vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte y tomé un poco Y resultó extrañarte Y resultó extrañarte Y sumo el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte y tomé un poco Y resultó extrañarte Y si me tomo una semesta Vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte y tomé un poco Y resultó extrañarte Y sumo el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte y tomé un poco Y resultó extrañarte Sé que te han hecho daño Y de eso no quieres hablar Que ya no existe nadie que te haga soñar Yo no soy un doctor Pero sé medicar Con un poco de alcohol Te vas a mejorar Lo que fue jugado Yo lo supe pasar Para matar el dolor Te aconsejo bailar Bésame otra vez Y no pares hasta que se entere Bésame que tu cuerpo con el mío se lleva a mí Bésame otra vez Y no pares hasta que se entere Bésame que tu cuerpo con el mío se lleva a mí Y Lira Música Y Lira Música Bo dejá que yo te cuido frío No vas a pasar El cuarto está encendido y nos tenemos que probar Y vos deja que yo te cuido, frío no vas a pasar Tus demonios con los míos sé que se van a llegar Sé que te han hecho daño y de eso no quieres hablar Que ya no existe nadie que te haga soñar Yo no soy un doctor pero fui a medicar Con un poco de alcohol te vas a mejorar Lo que pasa te voy yo lo supe pasar Pa' matar el dolor te aconsejo bailar Bésame otra vez y no pares hasta que se entere Bésame que tu cuerpo con el mío Bésame otra vez y no pares hasta que se entere Bésame que tu cuerpo con el mío se lleva a pie Bésame que tu cuerpo con el mío se lleva a pie Bésame que tu cuerpo con el mío se lleva a pie Los ojos se le ponen chiquititos A mí me gusta cuando fuma la nota la llevo a la luna Tienen los labios con el mío se lleva a pie Bésame que tu cuerpo con el mío se lleva a pie A mí me gusta cuando fuma la nota la llevo a la luna Ella lo único que quiere es bailar Hazar la pela pa' poder olvidar 6am yo la voy a llamar Pero me dice que tengo que esperar Ella lo único que quiere es bailar Hazar la pela pa' poder olvidar 6am yo la voy a llamar Pero me dice que tengo que esperar La hora es de... Desde Argentina Acá que traje el sabor La tupé Y que flote Sí, sí Una vez más Yo soy tu tupito Dime esta noche voy a recorrer tu bari No le cuenta a nadie que se va de la fiesta de bari Abrele el saldo a mí me mando pa' desay Mándole el peizón y fuego de su Lleva tu bari va a fumar conmigo Ella tiene claro que no somos más que amigos Ya pasamos bien, solo nos divertimos Me gusta estar contigo, baby, ¿por qué? Tienen los labios tan bonitos Los ojos se les ponen chiquititos A mí me gusta cuando fuma la nota la llevo a la luna Tienen los labios tan bonitos Los ojos se les ponen chiquititos A mí me gusta cuando fuma La nota la llevo a la luna No sé cómo hacer para decirte en lo que me enamoré de un nuevo amor Y alguien hoy ocupa tu lugar Nadie adentro de mi corazón Nadie sin la noche y otra vez Entre la espada y la pared Debo tomar una decisión ¿Quién dejaba el cajo abusable? No sé cómo hacer para decirte en lo que me enamoré de un idiota No sé cómo hacer para decirte en lo que me enamoré de un nuevo amor Y alguien hoy ocupa tu lugar No sé cómo hacer para decirte en lo que me enamoré de un nuevo amor Tienen que entender Ya no estaré contigo No sé cómo hacer para decirte en lo que me enamoré de un nuevo amor No sé cómo hacer para decirte en lo que me enamoré de un nuevo amor No sé cómo hacer para decirte en lo que me enamoré de un nuevo amor Yo no tengo un peso Yo no tengo peso pero vivir de joda quiero De joda quiero Y todos los fines Siempre está el asado y el que prepara el fuego El que trae la bebida, el que compra el hielo Estamos juntos siempre porque somos los más fiesteros Que se vaya todo a cagar Ya no me importa na', quiero previa y canciones Y estar en pedo en los sillones Y a mis amigos abrazar Y que nos vean, que nada nos llena Esta amistad es la buena Que se vaya todo a cagar Ya no me importa na', no más lamentaciones Ni llorar por los rincones Solo queda festejarse a lo que sea Siempre va a haber problemas Somos todo lo que nos queda Así que, es lo que hay Y otra vez, el disco y papá Que se vaya todo a cagar Ya no me importa na', quiero previa y canciones Y estar en pedo en los sillones Y a mis amigos abrazar Y a mis amigos abrazar Y que nos vean, que nada nos llena Esta amistad es la buena Que se vaya todo a cagar Que se vaya todo a cagar Ya no me importa na', no más lamentaciones Ni llorar por los rincones Solo queda festejarse a lo que sea Siempre va a haber problemas Siempre va a haber problemas Somos todo lo que nos queda Así que, es lo que hay Música Música Te mordí a los labios Si no poderte besar Mi voz estremecía Al no poderte tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo déjalo afuera Que esta noche sensual y bohemia Es por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo déjalo afuera Y tus labios se entreabrieron Para decirme deseo y te quiero Música Suelta el listón de mi pelo Desvanece el vestido sobre mi cuerpo Y acércate a mí Que beberé El perfume de tu piel Deslizando una rosa en mi cuerpo Provocando al amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provócame mis labios Hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre cayé ¡Arriba, diva! Suelta el listón de mi pelo Desvanece el vestido sobre mi cuerpo Y acércate a mí Que beberé El perfume de tu piel Deslizando una rosa en mi cuerpo Provocando al amor Provocando al amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provócame mis labios Hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre cayé Los Ángeles Los Ángeles Así es ¡Vamos arriba, venga! Los Ángeles De la Argentina Para el mundo ¡Vamos arriba, venga! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Vá en la América Que se haga de este amor que nunca ve en mi pecho Quédate bien tranquila, ya lo voy debajo de ello Está sopiendo el viento, dicen que está nublado Y si llega a llover, no te preocupes, ya está cuidado No me des más amor, yo te voy a perderlo Tampoco sé mentir, no creo yo merecerlo Siento que recibo mucho amor, mucho más Y yo te estoy de viento, pero con esto ya basta Déjame a mí, voy a resolverlo Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, con mi corazón Demasiado para mí es este amor en esta vida Porque llenas de alegría, con mi corazón Que llenas de alegría, con mi corazón Que llenas de alegría, con mi corazón Que llenas de alegría, con mi corazón No te vayas a olvidar, que llenas de alegría, con mi corazón Que llenas de alegría, con mi corazón Que llenas de alegría, con mi corazón Que yo sin ti Seré una noche sin estrellas Seré una noche de tinieblas Y se derrumba y a mi vida siempre va Canta el gran mar Así que va Otro de las flores, un arroz por ti Me perderé porque no recuerdo hasta encontrar Algún amigo a quien hablarle de ti Si te va No me pregunte si te amé Oh, oh, oh Solo escucho esta canción de amor Gente que la noche sin ti Por ti Por ti Por ti Te dice Si te va Otro de las flores, un arroz por ti Me perderé porque no recuerdo hasta encontrar Algún amigo a quien hablarle de ti Si te va No me pregunte si te amé Oh, oh, oh Tan solo escucho esta canción de amor Gente que la noche sin ti Por ti Sabor Sabor Que te quedaras conmigo una vida entera Que con tu adiós invierno solo es primavera En las olas Y en las olas solo imagino de agua salada Yo te entrego todo y tú no me das nada Tú no me das nada Y si sigo tu camino llegaré hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo me vuelvo ciega Yo me traigo tus palabras y me brilla el culo cuando dices puedo Tú dices puedo Tú dices siento, siento que eres todo Tú dices vida, yo estaré contigo Tú vas de mi mal y por dentro llor Tú dices Tú dices vida me hace sentir viva Que es falso el aire Siento que respiro Tú mientes también Tú me sabes la verdad Todo lo que me das Yo te estoy amando Tú mientes también Que he llegado a imaginar Que el amor llena tu piel Que todo se hagan bien Tú mientes también Tú mientes también Maravilloso aquel día en que te encontré en aquel lindo café Tu mirada de mí y a tu casa yo te conmigo, ya lo sé Han pasado los años y soy feliz, ya lo has notado Yo no tengo sentido a las cosas, mi amor, si no estás a mi lado Y me enamoré, te juro que no lo sé Y me enamoré como la primera vez Y me enamoré, te juro que me enamoré Y me enamoré como la primera vez Maravilloso aquel día en que te encontré en aquel lindo café Tu mirada de mí y a tu casa yo te conmigo, ya lo sé Han pasado los años y soy feliz, ya lo has notado Yo no tengo sentido a las cosas, mi amor, si no estás a mi lado Y me enamoré, te juro que no lo sé Y me enamoré como la primera vez Y me enamoré, te juro que me enamoré Y me enamoré como la primera vez Veinticuatro horas al día, cada noche, cada día Yo no seré feliz, mi amor, si tú no estás junto a mí Y me enamoré, te juro que me enamoré Y me enamoré como la primera vez Y me enamoré, te juro que me enamoré Y me enamoré como la primera vez Música 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 Baila con Carmina, con Teresa, con Cristina, con quien quieras Pero por ella bailar, bailemos la cumbia Cumbia, rendiendo las velas Cumbia 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 Y las palmas arriba, arriba, arriba Cumbia 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 Música 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 Esta rica tía que se tiene sabrosura me pregunta mis amigos pa' bailar Bailemos la cumbia, cumbia, con mucha ricura, cumbia Baila con Carmela, con Teresa, con Cristina, con quien quieras pero ponte ya a bailar Bailemos la cumbia, cumbia, prendiendo las velas, cumbia Cumbia Un, dos, tres Música Inocente me has contado tu manera de sufrir Y no sabes que conozco como te gusta vivir Que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir Y no sabes que conozco como te gusta vivir Y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone Mirándome a los ojos, pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tu volverás Seré más fuerte Seré más fuerte pensando al amor que no puedo amarte Y quererte teniéndote a mi lado Solo voy a sustituir de más Con el tiempo Con el tiempo Las heridas Ya se pudieron curar Y ahora dime Y ahora dime Que se siente Al ver al otro llorar De penurias De ilusiones Yo me voy a alimentar Es por eso Es por eso Yo hoy despierto Hoy me vuelvo a levantar Y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone Mirándome a los ojos, pidiendo una oportunidad Y esa noche en la que tu volverás Seré más fuerte pensando al amor que no puedo amarte Ni quererte teniéndote a mi lado Solo voy a sustituir de más Música 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 No existe amor perfecto Empezó a pensar que esto del amor es una fantasía Música 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 ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Si hubieras ido antes No creo que merezca que mi corazón tireza la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesabas pa' que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Si hubieras ido antes A ti ya no tendrías estas ganas de rogarte No existe amor perfecto Empezó a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me lo creo Que todavía no recuerdes de todas las veces que te hice mía Y todavía me asigues Olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias Me sueles hasta el cielo Y luego caigo al suelo porque tú te vas Cuando más te quería Si hubieras ido antes ¿Por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte Y luego te alejaste Y luego te alejaste Si hubieras ido antes No creo que merezca que mi corazón tirete a la basura Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa Si no te interesabas pa' que me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura Si hubieras ido antes A ti ya no tendrías estas ganas de rogarte Baila con Gordia Paraná y la provincia de Tarrín Y dice ¡Oh! 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 No me acuerdo mucho que esto se haya terminado Sinceramente este final me duele tanto Sabemos bien que lo mejor es separarnos Seguir así nos hace mucho, mucho daño Lamento mucho que tengamos que alejarnos Pero tal vez un día Dios vuelva a juntarnos Él sabe bien que yo te amé y tú eres amado Y quizás Él solo sabrá en que fallamos Siempre te voy a querer Como sé que vas a hacerlo Sufres igual que yo Tú no podrás olvidar Aquellos lindos momentos Tampoco puedo yo ¡Hola Lulanda! ¡Uy! 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 Lamento mucho que esto se haya terminado Sinceramente este final me duele tanto Sabemos bien que lo mejor es separarnos Seguir así nos hace mucho, mucho daño Lamento mucho que tengamos que alejarnos Pero tal vez un día Dios vuelva a juntarnos Él sabe bien que yo te amé y tú te has amado Y quizás Él solo sabrá en que fallamos Siempre te voy a querer Como sé que vas a ser lo suficiente que yo Tú no podras olvidar Aquellos lindos momentos Tampoco puedo yo Fui, 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 fui Oye, qué sabor Yo no sé quién pierde más Aquí en esta despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Se ve alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Y con cosas hermosas Y unas rosas Te mandó Yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a repetir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Pero es que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir Yo no te voy a detener Eso es un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a repetir Cuando veas que no es nada Su riqueza comparada Con lo que a ti te di Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir En soledad Me muero de amor Me muero de amor Me muero de amor Desde que te vi Todo lo que sigo Y muero por vos Me muero de amor Me muero de amor A tu cuerpo Nos amamos Hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver En este cuarto de hotel Me muero de amor Desde que te vi Desde que te vi Todo lo que sigo Y muero por vos Me muero de amor Te extraño tu risa Tu dulce caricia Que me enloqueció Como olvidar Como olvidar Aquellas noches de hotel Donde mis manos Acariciaban tu piel Y mi boca Besaba tu cuerpo Nos amamos Hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver En este cuarto de hotel En este cuarto de hotel En este cuarto de hotel Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hace el fin Mi corazón Estalla por tu amor Y tú que crees Que eso es muy normal Acostumbrado Estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te voy a ir Jugando a enamorar Todas las ilusiones Palabonas que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te voy a ir Jugando a enamorar Y te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar ¡Vamos! 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 Donde estés, aquí siempre Yo te llevo conmigo, necesito cuidados, necesito de ti Donde voy, donde vayas, yo te llevo conmigo, no me dejes ir yo, necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente por mi vida, de mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, nunca, nunca Lo pido por tu amor Donde estés, aquí siempre Yo te llevo conmigo, necesito cuidados, necesito de ti Donde voy, donde vayas Yo te llevo conmigo, no me dejes ir yo, necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente por mi vida Solamente por mi vida, de mi vida, te la doy Pero no me dejes nunca, 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 nunca Lo pido por tu amor Lo pido por tu amor Sí Yo te llevo conmigo, le dije No me dejes, yo te necesito